¿Qué es lo que le puedo decir sobre ese tema? Lo que le puedo decir sobre ese tema es que el consejero de Educación, aparte de la reunión que ha tenido con el rector de la Universidad de Alcalá, va a seguir teniendo reuniones para asegurar y garantizar el mantenimiento de todas aquellas licenciaturas y estudios que podamos mantener, que obviamente tenemos que tener una situación de prudencia acerca de lo que se puede hacer y lo que se puede seguir prestando. Este Gobierno tiene que hacer frente a una deuda de 10.800 millones de euros que al final no las paga un Gobierno, las paga todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Y si queremos mantener los servicios públicos esenciales y básicos, los obligatorios en educación y desde luego la educación universitaria, y también queremos mantener los servicios públicos básicos en el ámbito sanitario, hay muchas cuestiones que tenemos que estudiar y reestudiar para hacerlas más rentables y estamos en este momento en nuestros estudios.